Mi primera pregunta, porque yo te veo muy entera, quiero que me cuentes cómo estás después de todo esto. Sí, realmente yo siento como que no he corrido, o sea, con mucha energía, pero gracias a Dios que por lo menos me llevé un oro y una plata que vale muchísimo, y correr cinco carreras, eso es increíble, solamente, como yo siempre digo, solamente Dios lo hace y el trabajo duro. Mari, pero ha sido una temporada muy larga, con muchas carreras, y tú has venido a entregarlo todo hasta el final, y te estás llevando una medalla de plata que es histórica también. Claro, claro, yo estoy simplemente feliz, realmente no me puedo quejar, solamente tengo dos años en esta disciplina, y de verdad que siempre he dicho que Dios ha depositado un talento unmenso en mí, porque no cualquiera hace cinco carreras y hacerla de esa manera, por el primer banícito, con el primer banícito, fue increíble. Antes que tú llegaras aquí, la mujer dominicana no había subido nunca a un podio mundial, y tú te estás llevando dos, ¿qué significa eso para ti? Eso significa algo inmenso y algo inspirador, ya que más jóvenes se van a sumar al deporte y no se van a cuidar, vamos a decir, la perdición en poca palabra, porque ya están viendo que una mujer más dominicana lo está haciendo, y a pesar de que una persona, o sea, una mujer que vino desde abajo y que todo lo está haciendo por su familia y por su país. Eso te iba a preguntar, el mensaje que tú le estás llevando a los jóvenes, no solamente va dentro de la pista, se nota en tu forma de hablar, en tu forma de entregarte a Dios, en la manera en cómo tú estás llevando una carrera deportiva de forma lógica. Quiero saber cómo trabajas tú eso. Claro, claro, cierto, todo eso fue compartido y con trabajo duro realmente, que así como yo llegué, hay muchos que pueden llegar sin necesidad de hacer trampa, todo con fe y con esfuerzo, entonces así se puede lograr, como yo lo he logrado. Mari, mucha gente te está siguiendo en República Dominicana, ¿tú tienes como conciencia de eso, de lo que están viendo? Bueno, yo realmente me voy a conectar a las redes sociales, porque soy una persona que me gusta siempre mantenerme en mi espacio, en mi mundo, ya después de esto me voy a conectar, me voy a comer una gran pizza que me está dando envidia, me voy a comer todos los días, pero hoy sí me lo voy a comer, seis pedazos. Mangusito cuando llegue, mangusito cuando llegue, sí, 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 sí. Y ahora, y ahora que, digamos, cuáles compromisos vienen ahora para ti, cuándo retomas, porque bueno, ha sido como te dije, una temporada larguísima esta. Bueno, si yo lo permiso, tenemos la Liga de Diamantes, que es el mes próximo, vamos a seguir puestas para el final, como siempre. Muy bien. Muy bien.